Chepe, ahí está oyendo las canciones que me dedicó. Ay, no. Esa que me dedicó que dice Como fui enamorada, me vestí, sabiendo que te amaba. No, Chepe, sí me atacan los nervios. Me pongo bien mal, pero los nervios no me andé dedicando a las canciones. Que si me oye mi papá me va a regañar.